Hey, el que gane, ¿qué se va a llevar? Cien pano. No, ya tiene que subir dinero. Esta vez, como no hay mucho dinero, el ganador se va a llevar una coca y un paquetaxi. Hola amigos, estamos aquí grabando un nuevo video para las páginas. Vamos a hacer un torneito de aquí, no falla. Una playera sudada. Vamos a buscar una mano santa, Algo nos, Kupachi. Hasta Cristian porque no sabemos jugar. Estos son vagos. Ya después que jueguen ellos. Vamos a echar una reta... ¿Ahí me entra el Cristian? El sorteo. Vamos a buscar un hermano santa, Cristian. Aquí vamos a ver quién se enfrenta a quién. Serían dos juegos nada más y luego ya la final, ¿no? Sí. Sí. Dos juegos y el que gane ya pasa. Sí, güey. Por ejemplo, vamos. Nosotros, dos ellos y el que gane ellos ya sí. Ya la final. Sí. A ver, ¿está bien? Está bien. Sáquenme un pelito. Está polonita. Toma la santa. ¿Qué pache hubo? Venga. A ver, contra el que me toca. Sáquenlo. Ábrelo, blonita. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, blonita. ¿En quién se llama? ¿En quién se llama? ¡Ah, bueno! ¡Puta madre! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Puretita! A ver, venga. El primer duelo. El segundo. Ya. Son ellos. El siguiente duelo sería Brian contra... Contra la chicha. A ver, ¿dónde están los duelos? Ay, sí. Ay, sí. Ay, pero... Papacho, para sacarlos, quítalos, querés? ¿Por qué lo va a quitar? No. A ver, teme. Oye... Tranquilo, viejo. Ay, no, el elegido. Tiene que perder entonces este. No, no. Están muchos solos. Son cuatro. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí grabando un nuevo video. Para... Vamos a hacer un torneito de King of Fighters. Ey, el que gane, ¿qué? ¿Qué se va a llevar? Siempre. No, ya tiene que subir. No. No. No, esa vez... Lo lleva la maquinita. Esta vez, como no hay mucho dinero... Ah. El ganador se va a llevar una coca y un paquetaxe. ¿Sabes? Una playera. Una playera sudada. Ey. Puta, que asco. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vamos a poner ahí? ¿Qué ves? Desvaciando una maquinita. Parte 1. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos? Están desvaciando la maquinita. No, 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 no. Somos 6, va. Métale 10, vamos. Por sí, para que no te amas brindas. ¿Qué le querés tomar? Aquí anda una maquinita. Aquí anda una maquinita. Aquí anda una maquinita. Versus 1. Ah, ahí está. No te la metes más si falta, así. Por dinero no paramos. No, no paramos. Ey, tómale una foto, el Cristian. Tómale, dos. Esta es la cámara. Ah. Hija, alta. Para, para ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Te lo vas a tomar? No, tú te lo vas a tomar. Para ti. A ver A ver A ver A ver Mira otra foto de carita Cristian Quiere foto de carita Cristian Venga Es chido Es que te lo vas a hacer Y de ahí escoja molina ahí ya ¿Ves usted? ¿Va? ¿Va? ¿Aquí le da? Si, si Que apague O sea Se viene el primer encuentro ¿Ya empezamos? Sale estamos este En el primer duelo ¿No? ¿Cuál es el duelo? El verde Aguanta primero el hijo para que no me confunda En el primer duelo No es este Si se es ¿Dónde está quién? ¿Dónde está quién? Ah no, ese es... ¿Quién es este? Este es el duelo ¿Cuál es el duelo? ¿Cuál es el duelo? Venga, venga, venga ¿Cuál es el duelo? Venga, venga Venga, venga 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 El primer duelo Es el duelo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! Venga, 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 doble, va a quedar un poquito, venga, 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 v Primero, ahí está el guayón. A ver, se canta. ¡Lleva, lléva, 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 lléva! Esa es cámara. No fue a la aeróbora. Es cámara. ¡Lleva, lléva, lléva, lléva! ¡Lleva, lléva! ¡Otra vez! Puro hockey, ¿está bien? No, hockey está bien Está entregando Qué calma, estamos muy bien Tirada, ¿no brincó? Es confío, es confío Sin pulque, caliente Aguante ¡Suscríbete! 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 Vamos por el desempate Para ver quién pasa la siguiente ronda A la final sería, ¿no? Vamos a utilizar una nueva estrategia Otra vez hula No, 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 no No, no, no No, no, no Dale, venga No, 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 no No, no, no No, 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 no Está bueno, es el primero todavía No, es el segundo No, es el mío, es el primero Ah, sí No, 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 no No, 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 no No, no, no lo ¡Suscríbete! ¡No, güey! ¡Están ensurados! ¡Está reñido, está reñido! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! Cállate No tiene un 3% Tiene un 1% WEEE Bueno, venga al final Ahora el siguiente juego ¿Pachi? No Ganó el Te dije, gané todo Lo malo es que Tu misma parada está ganando Siguiente duelo Bien, vamos al siguiente duelo Ahí están los jugadores Ya bien concentrados A ver A ver quién Se va a faltar a mí en la final Venga, venga Para que vengan aquí El fair play Venga 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 Salen todos la gran arrastrada Más cargado El fair play Venga 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 Ahí va con el coche caliente Esquiva, esquiva ¿Cuántos te quedan? ¿Qué le queda a Ruga? ¿Ruga? ¿Qué le queda a Ruga? 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 ¿A Siga una maceta de escoba? ¿Una maceta de escoba? ¿Así no es la escoba? Se viene el desempate Está bastante reñirte Encuentro señores ¡Esto es lo que te paga! ¡Leddy! ¡Otra! ¡Es un puro baile! ¡Puro baile este! ¡Eres marrullero este jugador! ¡Cuando gusten! ¡Les enseño a bailar! ¿No es que si baila? ¡Igualito baila! ¡Ay! ¡Eje! ¡Dale! ¡Ata le voy a bailar, ¿sí vale? ¡Ata le voy a bailar! ¡No le voy a bailar y hacer con mi chita! ¡Ja, ja, ja! ¡Te enseño a bailar! ¡Ya! ¡No! ¡Quita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con el baile! ¡No! ¡Ay! ¡Acércate rápido! ¡Ay! ¡Acércate rápido! ¡Jajajaja! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Ya no! Venga, 2-1, 2-1 Vamo, 2-1 Puro baile Puro baile, puro baile Vamo, tenuco bailecito Vamo, tenuco bailecito Vamo, tenuco bailecito Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo ¿Quien se espera ahora ya? Ya, 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 ya Acérquese, acérquese Ay, ya no Vaya, ya ¿Vaya? Acérquese rápido Ay, ya no Marío, marío No, es que vamos a la final, soy Mejor, el mejor, Zulimbox Ahí está, a la final Vamos a la final ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora sí, vamos a la final Chapolin para atrás ¿A uno o a tres? A uno, a uno A uno ya, para que sea Para que se vea igual ¿Quién es el mejor? Ahí mis fans, ahí se ve todo No me parece que este chico sea muy listo Vamos Estoy nervioso De volada, de volada Está pegando, ve Oh, qué jajera No se asusten, no se asusten Dale, venga A lo que va A lo que vamos Lleva prisa Lleva prisa Se enjoque caliente ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Se enjoque caliente Sin octave caliente Se enjoque caliente La verga todo lo que tiene ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Si 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 Putta y el primero tu abrías todo frijas Turo contada ¡Das línga! ¡ESATOS! el ganador absoluto el ganador absoluto ay, otro wey ahí cuando gusten quien quiera darse una vueltita aquí en Abarrotes Addy ahí son las maquinitas y echamos una apuestecita, ya saben con árboles ¿cómo están? gente, wey, nos traen lo chingué acá tenemos el ganador, amigos ahorita empezamos a hacerle la entrega ¿qué es? una coca para que vean que soy dadivoso con mis compas aquí vamos a echarle una coca yo para el sexo venga, venga yo me voy a la cara 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 yo me voy a la cara